La inseguridad en la política de Ecuador. Vamos a hablar sobre el caso de Fernando Villavicencio. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador conmocionó a todo el país. Villavicencio falleció la tarde del 9 de agosto luego de un mitin político en el Colegio Anderson, en el norte de la capital. En total, nueve personas resultaron heridas, producto del atentado que se registró en la avenida Gaspar de Iberruel y Amazonas. Según la Fiscalía del Ecuador, quedó herido durante el cruce de balas y luego falleció. Después que fue asesinado de tres disparos a la salida del acto político en Quito, un hombre que fue señalado como el presunto autor material del crimen murió. Ante el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, el problema no es puntual, el problema es el sistema. ¿Cuántos de los que somos ecuatorianos creemos que el sistema está corrupto, está podrido y va a ser muy difícil salir de él? Pero no es imposible. Si creemos en Dios, creemos en que él va a poner nuevas personas, nuevos ecuatorianos para que nos administren, para que nos gobiernen. El sistema corrupto, desagradecerlo. Han pasado ya varios días desde el asesinato de Fernando Villavicencio. Nos dejó en un estado de incertidumbre y de convulsión y confusión. Casi sin precedentes en la historia de nuestra patria. Observamos con mucho pesar y sentimos las más debidas condolencias a familiares y amigos del candidato caído, asesinado por las mafias políticas y criminales que quieren tomar por asalto a la patria. Rogamos porque el Señor tenga misericordia de su alma, pero es necesario comprender qué originó este fatal incidente y plantearnos seriamente el inicio de los problemas que nos agobian como nación. Para empezar, sufrimos un estado de desorden y división que Villavicencio denunció tan valiente por muchos años. Por lo que recordamos las palabras de José Antonio, primo de Rivera, la división engendrada por la lucha de clases, división engendrada por los partidos políticos y división, engendrada por los separatismos locales. Cada día vislumbramos cómo la partidocracia disgrega y enemista a los ecuatorianos en base de discursos populistas y demagógicos, generando discordia con propósitos electorales, mientras ellos se reparten tras bambalinas el poder. Me reservo por quién iba a votar, me reservo el decirlo públicamente, pero más allá de que se estaba de acuerdo o no con el candidato Fernando Villavicencio, yo quiero decirles al Ecuador entero, a través de mis redes, que nadie merece morir así. Porque detrás de todo lo que él perseguía era justicia y verdad para todos los ecuatorianos. Él siempre proyectaba que quería un país mejor para nuestros hijos y tus hijos. Por tanto, si el sistema está corrupto, hay que hacernos una gran pregunta como ecuatorianos. ¿Qué estamos haciendo, tú y yo, para tener un mejor Ecuador? Lamentablemente, Villavicencio no vio que el mismo sistema que defendía era el que generaba estas problemáticas. Debemos de desechar este sistema inútil y asesino. Por lo tanto, es necesario comprender la urgente necesidad de trascender a la democracia y volver a una concepción verdaderamente tradicional y católica del Estado, para que se cumplan las palabras de Antonio José Oliveira Salazar. El Estado es el ministerio de Dios sobre la tierra para garantizar el bien común. La memoria de Fernando y de todos los inocentes caídos lo requiere. Siempre repito una frase que a mí me inspira. Hay que servir para trascender. Y si nosotros nos dedicáramos a servir, convirtiéramos la nación en un ministerio de Dios al servicio de la comunidad. Y así garantizaríamos un país con justicia y con mucho amor. Tendríamos generaciones tras generaciones de éxito, generaciones con valor. No permitiríamos que ningún enemigo externo venga a adoctrinar a nuestros hijos. Que la corrupción no se vuelva una forma de vivir. Que nuestros jóvenes no vean en el corrupto, en el que busca la vida fácil, un mecanismo, una forma de llegar a la cima. Es necesario rezar y reparar, ya que nuestra lucha es por Dios y por la patria. Estamos llamados a levantar aquel estandarte públicamente, defendiendo la cristiandad y la fe de nuestro pueblo. Hoy, múltiples veces desfenestrada por enemigos internos y externos. Nos tocan épocas donde deberemos ser lacónicos y militantes para restaurar la patria, según los designios de Nuestra Señora de Buen Suceso. El recuerdo de Fernando permanecerá en lo que amamos a la patria. Generamos paz y seguridad. Estoy seguro que la muerte del candidato Fernando Villavicencio no quedará impune. Estoy seguro que esto marcó un antes y un después, porque en lo que respecta a mí despertó mucho más mi conciencia. Me hizo reconocer quién es el verdadero enemigo que tenemos en la calle y en las administraciones públicas. Entonces, reconozco ahora al político mentiroso y quiero decirles como ciudadano que estamos obligados a luchar por un cambio en el país. Y tú lo puedes hacer desde tu casa, desde tu trabajo. Puedes ser un santo en el ordinario, como le decía San José María Escrivá. Podemos ser santos en el ordinario. Podemos entregarle nuestro trabajo, nuestras familias, todos nuestros actos y conducta a Dios. Y vamos a ver los resultados en muy corto tiempo. Yo me atrevo a decir con mucha fe de que Ecuador aún es salvable. Dios bendiga al Ecuador. Y quiero también decirte que yo no pongo mis esperanzas en el nuevo gobierno. No pongo mis esperanzas en un sistema. No pongo mis esperanzas en una comunidad. Yo pongo mis esperanzas en Jesús, el que está sentado a la derecha del Padre. Y la Biblia dice la verdad. Jesús nos contó que el Padre le dio toda autoridad en el cielo y la tierra. Y por tanto, si Jesús es nuestro Señor en el Ecuador, verán, señores, que Ecuador se salva. Y juntos lo podemos hacer. Dios te bendiga y nos guarde. Por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para futuros contenidos.